Hoy a Jesús lo invita a un feriseo a comer y ellos tenían el rito y tenían la ley de lavarse las manos a señal de purificación. No lavarse las manos simplemente para comer con las manos limpias, sino como un rito que tenían que hacer. Y Jesús no lo hace. Jesús exalta esa ley, que era una ley impuesta por los hombres, no una ley dada por Dios. Y el fariseo se escandaliza. Pero Jesús le hace reflexionar y nos hace reflexionar también el día de hoy que lo más importante es lo que sale de nosotros, no lo que entra de fuera. ¿Qué es lo que llevamos en nuestro corazón? Y dice, da limosna de lo que llevas dentro, no de lo que está afuera. Es decir, da limosna de perdón, da limosna de sinceridad, da limosna de coherencia, da limosna, fin de cuentas, de una fe que se hace vida. ¿Vives una fe de fuera? No basta. Tienes que vivirla desde adentro y entonces todo lo de fuera quedará precisamente con un sentido de trascendencia porque la fe es un regalo del corazón que llega a penetrar también los actos. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.